¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos tratando de generar conciencia contra el cáncer de mama que hoy 19 de octubre es la fecha de concientización. Bien porque se hace en una fecha que es realmente para tener en cuenta. Sí, seguramente. La Organización Mundial de la Salud está tratando de fomentar en todos los municipios esta concientización. Y nosotros nos hemos sumado, sin duda, desde el dispensario y con toda la gente que ha organizado esto, generando no solamente que todos estamos de rosa, sino generar una conciencia de prevención de la salud a través de esta movida. Digo, con todo lo que tiene que ver, los 80 aniversarios del dispensario, la gran charla que se dio en esta semana, que la verdad que tiene mucho que ver con esto y que la gente apoyó, la gente se hizo presente. La verdad, digo, por ahí cuando se tratan estos temas que son tan importantes, la gente está, ¿no? Sí, seguramente. Sin duda es una gran movida y un apuesto y un compromiso desde la gestión de generar prevención para que evitemos las enfermedades y no suframos tristeza en la familia. Bueno, pero esta jornada es buena, es saludable. Los invitamos a todos que puedan venir, generar un grupo, concientizarnos, que vayamos al dispensario o a cualquier médico que tengamos confianza para que nos examine y nos prevenga de toda esta gran problemática que es el cáncer de mama. Que fíjate que la Organización Mundial de la Salud, como decía, se dio cuenta por estadística que cada ocho mujeres, una tiene cáncer de mama. Y eso es un gran problema mundial, ¿no? Elisa, tenemos este evento y se viene una maratón de eventos hasta fin de año. Sí, una maratón. Les quiero contar además que el miércoles Nosotros Tránsito cumple 131 años y lo vamos a festejar aquí en la Plaza Central con un acto. Van a estar las escuelas con sus banderas, el Fortín Tránsito brindándonos un baile bien festivo para que demos honor a la fecha que son nuestros orígenes al lado del ferrocarril donde se inició. Bien, y bueno, después todos los demás eventos porque se vienen, digamos, va a estar movidito todo lo que hace a tránsito y eventos que, digamos, son de mucho significado y que han logrado ganarse año a año que la gente de la región llegue, ¿no? Por ahí uno marca lo que es la fiesta del tambero, como puede marcar cualquier otro evento que la verdad que la gente se hace presente. Sí, seguramente. Estamos preparándonos para todos los eventos. A pesar de la situación económica que estamos pasando, va a ser todo muy austero. Pero bueno, los argentinos nos merecemos también el recreo porque si no, si vivimos de problemas, no es bueno, no es saludable también. Entonces, bueno, el municipio va a apostar a esto, ¿no? A que tratemos de recrearnos. Bien. Y la intendenta va a apostar hoy a la caminata, no a la marata. No, no, no. Voy a caminar hoy. Voy a acompañar. Mira, tengo un número atrás. Un número atrás. Así que voy a apostar a la caminata. Bueno, creo que me va a ir bien porque he hecho, ya estuve entrenando. Sí, estuve entrenando. Así que bueno, creo que nos va a ir bien. Bueno, Elisa, como siempre, el enorme agradecimiento por dejarnos ser parte de todo lo que ustedes realizan aquí en tránsito. Bueno, muchas gracias y generemos conciencia en nuestra familia. Muchas gracias. Gracias.